Bien mis amigos, como te mostré en el video cortito, hemos diagnosticado que este compadre tiene el capilar bien tapado pues vamos a cambiarlo, que vamos a hacer, cambiar el filtro capilar, como lo vamos a hacer, vamos a hacer un agujerito allá adentro allá arriba, con esto, vean, con el taladrito, esta brujita y ese capilar que trae de fábrica es 0.26 y yo le voy a poner un punto 28, un poquito más grande, 2.5 metros, punto 28, filtro deshidratador nuevo recuerda que para soldar este filtro, ocupamos fundente, pero bueno, como te comentaba, no voy a ocupar fundente porque voy a cortar el filtro desde aquí, para poder usar el poquito cobre que trae aquí, este es un cople, está bien soldado y así lo voy a poner, bien bueno, vamos a hacer el agujerito para pasar el capilar nuevo ok, ya lo que veas que ya hicimos el agujer hemos pasado el capilar nuevo, vean, aquí está y vamos a quitar con mucho cuidado aquí, vamos a traer las pinzas para cortar, acercar esto hacia mí, un poco por aquí vamos a soldar y no queremos quemar el abanico, y hay que lijar aquí, bien lijadito bien, quiero que veas que ya metimos el capilar, estrangulamos aquí con las pinzas para presionar y ahora sí vamos a aplicar la soldadura, yo tengo ya sabes, la cuchara, no voy a quemar y te aconsejo tener un trapo mojado, no húmedo, mojado, que le salga agua, así como este, que caiga agua, porque cuando terminemos de soldar vamos a secar rápido, a tratar de enfriar rápido la soldadura, para que no nos vaya a despegar la soldadura de aluminio cobre así que voy a soldar y les muestro bien amigos, vean que ya quedó soldado, ahí está el capilar nuevo no hicimos ninguna quemadura que nos vaya a afectar aquí, pero pues ahí está ya quedó, vamos a pasar a la parte de atrás bien amigos, seguimos con esta reparación, pues ya tenemos aquí nuestro capilar, miren, viene desde arriba baja, no es lo más bonito que digamos, pero se tiene que hacer, muchos lo meten por el desagüe pero yo lo he intentado meter por el desagüe, pero hay una vuelta y no me deja pasarlo pues bien, miren, opté siempre por usar fundente, vamos a ponerle fundente aquí y acá no, no ocupamos fundente, no, cobre fierro, fundente, cobre hierro, aquí está, este es el que usamos y cobre, cobre, pues nada más la varillita de plata yo estoy usando varillita de plata al 5% y pues es la que me ha servido y la del cero también cualquiera sirve bien, voy a soldar y les muestro bien, ya tenemos soldado nuestro filtro deshidratador y el tubito capilar quiero que veas que la flecha indica hacia donde ve el capilar siempre, en cualquier filtro muy bien estamos casi completos, simplemente pues vamos a presurizar va a ser vacío, pero esto es algo que siempre hemos hecho, ya lo sabes hacer presurizamos, checamos fuga con el jabonómetro buscamos vacío buscamos fuga, digo, que no nos pierda aquí estamos, tenemos el jabonómetro, miren espuma que es lo más ideal, esto pues facilito lo encuentras y si no, pues hay que mandarlo a tener de Alemania o de la India porque hace un parote, la verdad te va a servir de donde lo consigas el jabonómetro es una chingonada pues bien voy a cargar gas y a meterle presión y yo te voy a mostrar cuando ya esté funcionando el aparatito este bien mis amigos ya se nos hizo de noche pero aquí está el refri huiña ya le cargamos gas hicimos vacío vean la escarcha aquí tiene la escarcha ahí va a ir bajando por acá vaya hasta ahorita va bastante bien funcionando bien lo que es recuerda que como tenemos gas R600 las presiones deben ser negativas y ahí está está en el abajito de cero abajito de cero funcionando bien perfectamente bien yo lo voy a dejar ahí y inclusive lo voy a desconectar porque nos va a caer lluvia el cielo está cerrado y luego ya está lloviznando poquito pues bien mis amigos mi nombre es Marco Segura y tú sabes que te voy a ver en un próximo video si te gustó el video ayúdame a compartirlo para llegar más lejos suscríbete activa la campanita para que YouTube te notifique todo lo que aquí hacemos nos vemos en un próximo video mis amigos ahí está veanlo se los muestro de nuevo no lo puedo mostrar todo cerrado porque no le he puesto la tapa bien ahora sí te veo en un próximo video un próximo video